Bueno, se ha cedado el cáncer, no, no. ¿Desperto a Zeus o no? Espera, vamos a matar primero a la gente. El comandante lo que hace es, según llega, es departarles y si así se entencionen con ellos. Aquí tengo gente, ya, ya. Yo también tengo gente. ¿Dónde estás, hijo? Aquí. ¡Uno fuera! La voy a ir desperzando ya cerca. Mira. Parece que poco, poco le disparo, señor. No, 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 no. No, 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 no. Ven para acá, ven para acá, Riseras. No, ya no. Espera. Coger la tarjeta y unos zumos que tengo aquí, Riseras. No, 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 no. Ya le va a pasar, bongo. A ver, el plan... Es que te mates tú al... Bueno, 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 cuidado. Yo iba hacia la poloneta. No, es que la poloneta... La poloneta está yendo bongo. Ya no, y yo también iba a la poloneta. Deja. Tengo tres zumitos pequeños, Antonio. Voy. Voy a dejar aquí al pilar. No, pero no, 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 no. Pues si tienes yo más miedo que tú. Toma un zumo yo con fuego pequeño ahí. Voy. Voy. Vete para allá. Aquí a... De lo único que tengo balas es de la pistola. Además estoy sin nada. Si, yo solo llevo una pistola. A ver. Yo tengo la pistola y tengo de las dos armas, pero tengo cero y siete tiros. A ver ahora cómo he subido yo por ahí. Hijo de puta. ¿Están todavía los lacayos? Pues joder. Ese no le la callo, eh. No, no, eso no la callo, no. Ese que acabo de masajeo. no. El combate de neumática es predecir, en la derecha. Venga, apúchate el rayón. Eh... Tengo zumos pequeños para que le haga falta. Y aquí uno grande. No sé si le has tocado al tío este tú. ¿Y este portal que se ha quedado aquí? Se ha quedado ahí un portal ahí. Aquí hay unos rayos de este bus. Antonio, pensé que te gustan. Marca Belés. Aquí arriba. Es tirosa aquí. También. Gente mala, como decís vosotros. Si, es que hayas malijas de puta, pero... ...sí, no lo hace. Con...con...con...con escudo, ¿eh, no? Eh, gente, estos sí son... O sea, estos sí son personas. No son las malas. Joder, qué malo, joder. Bueno, no lo voy a dar nunca. Me voy, ¿eh? Me voy. Qué cojones, que no es con la pistola que con el sacotirador. Y aquí viene otro. Bueno. Va, me dieron. Me cago en el speed, hermano. Muerto uno. ¿105 otro? Necesito medicación. Antonio, ¿qué tal andas? Joder, ¿no? Sí, pero contento. Que nos lleva la corriente de esto del... ¿Eh, lo tenéis arriba? Está aquí. Voy, 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 voy. Espera. Me falta un arma que he dejado por aquí. Me falta ese. O bajado, bajado, bajado. Medicación. Cuidado, cuidado. Guau, me mató este cabrón. Otra vez. Y tiene escudo, ¿eh? El que me mate tiene escudo. Nada, a ver si acabo este, pero... Bueno. Bueno. Ven a curarme, reseras. ¿Muerto? Coge medallón, eh, Bongo. Exacto. Voy a ver si escudo a Antonio. Un poquito escudo. Tengo, 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 tengo yo escudo. Tengo aquí un resucitado a la gente, eh. ¿Dónde estás, Bongo? Hay que moverse, eh. Ya. Porque estamos muy jodidos los tres. Vení, se ven, que he encontrado una cosa. Espera, espera un momentito, espera. Ven aquí. 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 A ver, aquí hay una hoguera. Ya estamos. Toma Antonio, toma Antonio. ¿Cuál? No sé para qué es. Pues si lo llevo a los dos yo, el área es más reducido. ¿Lleva sala? Es, yo sí. No. Aquí hay una sala. La reserva está muy lejos. ¿Qué hay que hacer allí? Pues buscando una clínica de... Pues nosotros nos hemos curado. No, pero... No, pero... Hay más de un centro de salud, Antonio. Toma, que te traigo una sala, anda. ¿Dónde está? Aquí. No hay nada que comer. No hay nada que comer. Mira. Dale... Dale eso. A mí no me vale. Aquí hay cofes. Aquí también. Me puso, y eso. Eso no. Aquí ya está todo ya. Eh, pasó, pasó. Aquí hay gente, ¿eh? Sí. ¿Dónde están? ¿Dónde estamos? Eh... Reseras, ven que nos luchamos un poquitín. Que ya, 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 me voy a poner a tope, ¿eh? Tranquilo, ya estoy a tope. Ah, pues a mí no me da esto... ¿Verdad? Ya, ya, ya no me da esto. No, no me da esto. Ok, ahora que me su... Oh, pero fui. No, no, no. 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 Pasos. Bueno, quizás no es a la tropa esta. No, no, no. Espera, voy a coger la tarjeta. Voy a coger la tarjeta ahí. Sí, voy a activar el tiempo. ¡De acuerdo! Tengo un poco para ella. ¡Gustito! Hay que coja... de la tarjeta. No, no es completamente falta. ¡Hasta ya que se bala todo! Espera que falta... ...juntarnos. ¡Vámonos! 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 ¿El comandante salió a dormir? ¿Está de parto ahí el comandante? No, está dormido. Yo creo que salió a dormir todavía. ¡Mira, mira, mira! ¡Gente, gente, gente! Yo lo he salvado un poco, pero... Pongo muy rápido. No da opción al someter. ¡Bueno! Un disparo. Me ha venido por ahí. ¿Dónde? Pues no sé. Por la espalda. ¿La espalda? ¿Cuál es la espalda ahí? A ver. Por allí. Por allí. Por allí. Voy a correr la bioescuda a eliminar a un enemigo. Anda. Si no está gente... No tengo. Vamos a atinar a la del... Bueno. Ahí está. Me faltan un poco de salud. Cero vidas ahora mismo, eh. Cero vidas ahora mismo, eh. Sí. Que te atrancas. Se ha acabado la fiesta, Antonio. Somos dos parejas, somos dos... Sí. ¿Dos equipos? ¿Dos equipos? Tríos. Somos tres y tres. Vale. A ver, no han ganado como antes. Hay que matar al menos uno cada uno sin que hayamos muerto los demás. No se parece que poco mate los tres. El mata uno y otro y tú otro, pero están los mismos, al menos uno. No lleváis fuertes, ¿no? No lleváis fuertes, ¿no? No lleváis fuertes, ¿no? Es que no he visto esta... Esta partida. Pues sí, fuertes, tío. Es lo que tienen a construir. Mira, mira, mira. Ahí han cogido uno. Dos. Voy a quedarme aquí detrás del árbol. ¿Dónde? Eh, John, que me voy a quedar detrás del árbol. Y yo también, que tengo más miedo. No, tenéis... Tenéis, tenéis... Tenéis de esas de mira con... Yo tengo una térmica. Pues es una térmica. Mira a ver si les ves. ¿La isla está afuera o dentro? La isla está... Ahora mismo... Está... Está... Dentro, pero se haga que fuera. Lo que pasa es que... Han cogido solamente dos tíos el... La... Tenéis... Vosotros dos tenéis daño a los dos, ¿no? Sí, sí. Este... Este... Te da salud si mato a alguien. ¿Ha ido... Mongo para allá? Está por ahí. El coche va a protegernos con algo. Nada. Ya, ya, ya. Han disparado. Sí. Por allí me ha aparecido... No, no. Se están en el árbol. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Eh, por aquí viene uno. ¿Muerto uno? Rematadlo, por favor. Esto me curo mientras. Y venía con chipigú este cabrón. Escudo, escudo. Necesito escudo. Eh... Yo lo tengo. Cuidado, no te mojas, Mongo. Cuidado, que tiene Falco tirado de esas ratas. Mira si te da este algo. A ver si. No. Me pregúntale a este. Dieciocho, le saca a uno. Que jodí el árbol. Ya no tiene el árbol. ¿Ciento a cinco? Necesito escudo, tío. Ve aquí, 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 Bongo, aquí. ¿Dónde? Aquí, donde estoy yo. Aquí, Bongo. ¿Te le cojo yo o le puedo coger? Vale, vale. Viene, 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 viene. Bueno, cuidado. Por detrás, aquí. Esta ratón, detrás. Me acerro. He matado. He matado. He matado esta ratón. Del todo. Falta solo uno. Solo... Tienes que más... Más zumitos. Más zumitos tienes aquí. Bongo. Baja aquí con nosotros. Está bien fino. Con contra de vida. Pues cógelo, cógelo. Pero no, que se le coja Bongo el zumo. Y el escudo. Vamos, y... Cúrate, cúrate. Venga, me curo. No, no, no te quedes quieto. No te quedes quieto. Si no vais a tomaros al zumo, me lo tomo yo. Aquí es más un botiquín, eh. Tomátele. ¿Quién viene en coche? ¿Quién viene en coche? Yo, yo. Ah, vale. Vale, vale. Vale, lo veo, lo veo. Están 95 aquí. Y, buah, zumos... Había también tres. Me voy a poner a 100, eh. Eh, creo que está ahora mismo en la tormenta. Tiene, tiene chippy gooby. Vamos a morir esa rata. 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 Vamos a morir. Vamos a morir. Ahí va el rayo. ¡Toma! El rayo, que le he matado con el rayo. ¡Que me habéis dejado irrasarle! ¡Que me habéis dejado! ¡Que me habéis dejado! El rayo, que le he matado con el rayo. ¡Aaah! ¡Qué caradísima! Antonio, me voy a dejar un tolo alto. Sí. Un tolo alto, Antonio. ¡Madre de Dios! ¡Ay! Uy, qué dolor de cabeza te me ha puesto en la guitarra. ¿No te la vas a jugar con corona, tío? ¡Ay, señor! Con corona, tío. ¿Qué hora es? Venga, venga, vamos a acabar con corona. Venga, anda. No, yo sí que lo voy a dejar, eh. Bueno, pues vamos a las alantos. No, por nada yo. Ok. Pues vamos a las alantos. Pues a mí las reales me la traen floja. No, si no las reales, si las pongo también. No, yo lo voy a dejar, eh. Bueno. Que así me voy más contento. Vale. Bueno, ahora qué, quedamos un segundo y me voy encabronado. Vaya, ha sido un placer, eh. Igualmente, señores. Cuando queráis jugar. Vale. A ver cuántos... A ver si he matado dos o tres. Si he matado la... La corona. La clasificatoria. Va solo dos muertos. Pero bueno. Dos o 25. Si te quedará, a lo mejor haríamos, eh. No, que no quiera más. ¡Que no quiera más de momento! Bueno, yo voy a una merenda. Venga. Venga. Que es que Antonio... Antonio, tú no me conoces Bongo. Está como un fideo. No, si me puedes... Me puedes ver en directo. Ya, pero eso es porque tienes la cámara esférica. Y se te ve más relleno. Pero Antonio... Antonio, si le miras de lado ni le ves. Me tienes que mirar dos veces. Claro. Antonio, pero... Los días que viene un poco la brisa... Tienes que ir con piedras porque si no... Que te lleva el aire. ¡Ay, mi señor! Venga. Venga. A lo mejor tienes suerte Bongo y... Y dentro de dos horas se despierta el comandante. ¡Ja, ja, ja! Si voy, mejor lo he movido ya también. Venga, que hay que tomar el fresco. Ya. Venga, no. Venga. Hasta la vuelta mañana. ¿Eh? ¿Vosotros tenéis puente mañana? Nosotros jugamos todos los días, pero... Puente. Puente no. ¿Por qué puente? Ah, por el 19. Ah, por el 19. No, que aquí en Castilla no es puente. Aquí no queremos saber nada. Pero bueno, luego tenéis Semana Santa ahí a tope, ¿no? Eh, yo... Bueno, yo en Semana Santa me he cogido tres recíos y tengo toda la semana. Junto en total nueve. Seis consecutivos. Sí señor. Claro. Cojo... Lunes, martes y miércoles y a la toda la semanita. Y martes de carbono. Un paso. Adiós. Venga, hasta luego. Ay, Jesús Antonio, vaya apoteosis.